Hola a todos y a todas, hoy les traigo un nuevo video para el canal de un parkour que ya había comenzado pero bueno, acabo de comenzar el parkour y dije, ¿por qué no grabar este parkour? y bueno, se me ocurrió grabarlo y hoy se los traigo para jugar y vamos a pasarlo completo completo, todo, todo, todo espérenme que me arreglo el este y ya si, nos lo vamos a pasar todo y bueno si pueden notar traigo un texture pack diferente es texture pack rojo, lo tendrán en la descripción por si lo quieren lo cambié por el azul, uy, acabo de hacer chatboy, bueno y bien, continuamos con el parkour que está algo, bueno, no es parkour en sí es carrera medio corazón y está muy difícil me dieron un kit que es la espada, bueno, ya me morí es la espada, creo que me dan, si, me dan veneno no, no creo que escuchen ustedes porque tengo los, los cascos paso con cuidado el kit que me dan es la espada de, de piedra, la de diamante con filo, no sé cuánto un cubo de agua y tres diamantes que no sé para qué me sirven, pero viene bien para, no sé y bien, pasamos el tercer nivel creo hacemos chatboy y tocamos esto, a ver, uff, esto va a estar algo difícil pasamos, pasamos, pasamos y bien no, no me tenía que parar no es aquí, no es allá bien, hacemos chatboy de nuevo y pasamos con cuidado sin hacernos daño y ahora no me voy a parar bien vamos, vamos espérame que pongo esto en creo que normal lo puse en pacífico va bien sigamos con nuestro recorrido con nuestro recorrido estoy un poco mal de la voz pero bueno es lo que hay bueno, ya su mapa ya está terminado hoy vamos con el quinto son siete en total bueno, sigamos da igual esto lo puedo soltar no, no puedo soltarlo a ver, por aquí a ver si puedo por aquí si puedo creo que esto si se puede soltar no, no se puede creo que el cubo de agua me lo dan por si me estoy oh, lo logré el cubo de agua me lo dan por si me estoy quemando creo que es por aquí y si es por aquí bien, bien no creo que llegue ahí no llegue allí sigamos 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 me estoy muriendo de veneno a ver sigamos bien primero super no te creo yo voy a ser primero superado pero no voy a ocupar nada de lo que me dio el quip no así no no puedo pasar de aquí este este es muy difícil está muy difícil sin duda está muy difícil a ver pasamos por aquí lo saltamos por acá vamos por aquí por aquí y aquí ya saltamos no tenemos que saltar más antes bien por aquí me quemo me quemo bien creo que la lava no se apaga no se apaga la lava y si esto lo apague bien creo que para eso me servía el quip y aquí aquí creo que si un salto uy 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 bien llegué aquí y aquí esto es lo último y pasamos al portal ah pues no portal el vidrio ah checkpoint apretamos esto y ahora que es esto hola hay que pasar y esto que hace las placas de oro te matan a ver ahí a mi este texture pack rojo me gusta mucho porque sube los FPS y el minecraft no va tan la miedo creo que llego uy 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 hay placas arriba también no hay placas arriba sigamos no nos demos por vencido yo voy a seguir y seguir y seguir y seguir vamos subimos y llegamos al sexto nivel hacemos checkpoint y seguimos este es mod mazmorra de mods a ver no veo ningún mod así que continuemos no no veo nada sigamos sigamos no hay nada no hay ni un mob ni nada todo está normal aquí hay un spawn un spawner bueno no importa sigamos nosotros entre no hay nada mejor podemos seguir vamos 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 y aquí cabal aquí es le damos a este botón así bien bien dice no sé así que vemos no da velocidad estas placas imagino que me matan así que ni las voy a tocar por aquí y muy difícil por acá bien este mapa está muy pero muy difícil ay 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 ya me iba a caer vamos continuamos continuamos y aquí por por acá ay no hay que soltar no no llegué uy 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 va démosle démosle hoy sí podemos hoy sí podemos por aquí por acá vamos pasamos por aquí y ah uy 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 ponemos acá y hoy sí a saltar esto ay lo hice de suerte me hubiera podido caer allí creo que aquí no me ay 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 no 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 me gusta nada y aquí qué onda hacemos chatboy y nada más para sky parkour pero este pero este no me cae no me cae bueno sigamos sigamos no hay problema no te creo bien vamos vamos ahí está y me caigo otra vez no puedo pasar de aquí bien sí está algo difícil vamos 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 y falta bueno hay que pasar con cuidado para que me dieron esas dos espadas y los tres diamantes y el agua bueno el agua ya le ya le ya le di uso así que no importa vamos por aquí y salto mortal bien vamos no no me morí no me morí en la escalera vamos 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 y aquí 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 y aquí wow no bueno a continuar continuar a continuar y ahí llegamos aquí vamos ahí casi me caía continuamos 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 bien no voy a ir más rápido porque me puedo unir y aquí continuamos y aquí acá 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 y acá aquí por acá hacemos salto supremo hacemos salto supremo aquí no echemos tengo así llegué pasamos por acá llegamos creo que ese es el final y vamos y vamos llegué hacemos chat point a no lo logré muy bien bien esto ha sido todo el mapa y bien hemos terminado la carrera medio corazón les dejaré el texto en la descripción en la descripción lastimosamente no tengo el link pero como se puede decir pero al menos lo terminé y bueno aquí está y si les gusta mi capa se encuentra en la portada de steam personalización y le dan capa creo de unos pancakes o no sé bueno no importa y espero que les haya gustado suscríbanse si no lo están activan la campanita para que les caigan todas mis notificaciones de videos y compartan adiós